Mi madre siempre está apurada Es que corre de aquí para allá Todo el tiempo, todos los días, todo el día Por eso los fintes nos vamos a la playa Pero ese viernes llovía Y se retrasó con todo Nunca pudimos llegar a la playa los tres Mi hermanito había quedado mal prendido a la sillita Y cuando despistamos La silla se movió fuerte hacia adelante Pero mi hermanito No se movió más